La Alcaldía de Medellín sigue avanzando positivamente en su agenda de hacer de Medellín un Valle del Zofar. Hoy estamos caminando las calles de la ciudad, contándole a la gente las oportunidades que tiene la Cuarta Revolución Industrial. Más de 8.000 personas ya se han inscrito en nuestras becas. Bilingüismo, talento especializado, todo lo relacionado con la Cuarta Revolución Industrial, inteligencia artificial, Big Data, Internet de las Cosas. Hoy seguimos con nuestro bus en donde estamos entregando la oferta institucional, la gente se está inscribiendo masivamente, nos estamos apropiando de la cultura del Valle del Zofar y hoy los seguimos invitando para que entren a medellindigital.gov.co. Hasta el 30 de mayo es el plazo para que nos inscribamos en todas estas becas que estamos haciendo y liderando desde la Alcaldía de Medellín, para que juntos hagamos este sueño de que seamos un Valle del Zofar.